Seguimos con mucho ritmo, mucha salud y mucha hambre, porque el día de hoy amanecimos con hambre, pero gracias al chef Jorge Partida que está con nosotros nos va a preparar una deliciosa receta. Platíqueme, chef, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Nos vamos a quedar aquí dentro de la región, ahorita nos vamos a quedar para allá, para el sur. Voy a hacer unos tamalitos de elote con salsa poblana. ¡Ay, qué rico! Con eso de que está ahorita de las fiestas, fiestas se le puede llamar, entre comillas, mexicano, para no salirnos de la región. Es algo muy tradicional. Platíqueme, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Ok, vamos a necesitar los tamalitos. Si los pueden hacer, mejor. Si no, los consiguen ya elaborados, ya los pueden conseguir. Hechos, yo traigo ya un par aquí elaborados. Un par de tamalitos. Estamos hablando aquí de queso cottage. Queso cottage. Estamos hablando de 50, 60 gramos aproximadamente. ¡Ay, qué rico! Me encanta el queso cottage. Un chilito poblano, ya limpiecito. Ya limpio, ya temadito. 50 gramos de queso crema. Crema, muy bien. Eso crema. Y elotito. Esto ya con el fin de decorar al final. Para decoración. ¿Este es mantequilla? Es mantequilla para freír los tamalitos. Muy bien. Manos a la obra. ¿Cómo comenzamos, chef? Bueno, empezamos poniendo el sartén a darle una calentadita. Decimos que hay que precalentar el sartén siempre para ahorrarnos un poquito de tiempo y un poquito de grasas. El sartén hay que calentarlo sin ningún aceite, sin ningún mantequilla. Ya que agarra un poquito de calor, ya puedes utilizar la mantequilla y el aceite, ¿no? Muy bien. Ok. Entonces, este... ¿Qué necesitamos? Las clásicas, las clásicas. ¡Ay, las cenacitas! Las clásicas pinzas. Y vamos a poner un poquito de mantequilla. Esto va a ser específicamente para freír los tamalitos. Muy bien. ¡Qué rico! ¡Ay, se me está haciendo agua a la boca! Y el olor, ¿no? ¿Verdad, Cristian? El olor de la mantequillita. Con el sabor del elotito. Sí. ¿Puede ser con cualquier tipo de tamalito o nada más con el delote? No, puede ser el de pilla. Uno quiere de agajitas. Aquí se recomienda o de piña o de elote, ¿no? Algo dulce. Sí, algo más dulce son, ¿no? No es para salado. Ahora que si se te antoja y en gusto se rompe género, bueno, pues también lo podemos hacer. ¿De frijol, no? De frijol. Ah, muy buena observación esa. Muy buena observación. Vean, ya agarra hasta un doradito delicioso. Mira, aquí vamos a aprovechar este calor para darle una sofrita al tomatito, que nos va a servir de decoración y a las naranjitas que también nos van a servir de decoración con la intención de que no salgan nada más crudas. Ay, que agarren tantito de sabor. Que integren sabores también al tamalito, ¿no? Ay, qué rico. Aquí necesito bajar un poquito del calor. Muy bien. Estamos guisando los tamalitos. En pantalla van a aparecer los ingredientes. Por si a alguien se le pasa, que nos llame, que nos pregunte si se le está pasando alguna receta, alguna duda, una sugerencia. 982-7777 para que llame y pregunte. No se quede con la duda. Muy bien. Y seguimos friendo los tamalitos. Ya hay que agarrar un color doradito. Ajá. Ya los podemos reservar, ¿no? Bien. En este caso ya podemos reservarlos. Los ponemos en un platito por mientras. Sí, y también... Con las decoraciones. La decoración que le vamos a poner, le ponemos un ladito, ¿no? Ok. Ay, qué rico. El siguiente paso sería hacer la salsa. Para eso, para la salsa, hablábamos de que vamos a necesitar el chile, el chile ya desvenado, ya limpio, el queso crema y un poquito de leche y un poquito de nuez moscada. Muy bien. La nuez moscada le va a dar un aroma o un sabor un poquito más agradable. Bueno, yo tendría que licuar ahorita, pero por cuestiones técnicas, pues no vamos a poder usar la licuadora, ¿no? Pero la magia de la televisión. ¡Wiii! ¡Tatá! Pero aquí traemos ya una preelaborada que ya licuado les va a dar este resultado, ¿no? Muy bien, una consistencia cremosita. Una consistencia cremosa. Obviamente lo vamos a echar en el mismo sartén donde elaboramos los tamales con la intención de que los sabores se concentren también en la misma salsa. Muy bien, ahí seguimos viendo en pantalla los ingredientes, tamales con salsa poblana. Para aquellas personas que se les está pasando, que acaban de prender su televisión, que no se le pierda, que no se le salte ningún ingrediente porque es muy importante seguir los pasos. Pero también es muy importante que uno con la imaginación ahí desarrolle, imagine, suelte. Sí, claro, claro, que al final de cuentas la cocina eso es, ¿no? Imaginación, creatividad. Creatividad. Exactamente. La tenemos que calentar hasta que hierva. Que hierva un poco para que vuelva a agarrar su consistencia porque tenía la mantequilla, tenía los derivados de la guarnición que vamos a hacer. Entonces queremos que agarre un poquito más de consistencia, ¿no? Muy bien. Para ver entonces, vamos a dejarla un rato. Vamos por... Mi asistente me va a poner el plato por aquí a un lado. Igual le ponemos por ahí. Aquí merito, vamos preparando, preparándonos. Vamos preparando el plato. Claro. Estamos hablando de que el queso cottage... Ah, muy bien. Ay, qué rico es el queso cottage. Me encanta. Lo ponemos justo en el medio. Mientras esto... Mientras nuestra salsa está hirviendo... Hirviendo y disminuye, vamos a ir montando lentamente el plato. Así es. Le ponemos dos tamalitos arriba del queso cottage. Oh. Sí. Muy bien. Adornaditos. Si en casita tienen alguna duda acerca de la receta, ya sabe. Si también tiene una sugerencia o tiene... Bueno, yo quisiera saber cómo se prepara alguna receta que nos llame, ¿verdad, chef? Que se comunique con nosotros. Cualquier duda que tengan, si lo podemos apoyar, con todo gusto los apoyamos. Así es. Bueno, y por aquel lado vamos a ver, volviendo por acá, los ingredientes. Los celotitos los pasamos para el otro lado también. Los celotitos nos van a servir también de decoración. De decoración. Este. Esto lo tenemos ya reservado porque es esto que tenemos aquí. Ok. Sí, recordamos por si las personas acaban de encender su televisión, los tamales los puede hacer uno o comprarlos, bueno, ya sea en su lugar... Claro. ...de preferencia en algún mercado con alguna persona que usted sepa que se dedica a esto. Y ya Felipe nos decía también que los de frijol, una buena opción también. También es muy buena opción. Tiene que ser dulce, son tamales muy sabrosos y muy nuestros al final de acá. Ya terminamos con la salsa. Ya tenemos la textura que necesitábamos en esta salsa. Muy bien. Bien. Vamos a vaciarlo. Damos una bañada a los tamales. Ay, qué rico. Si los pueden hacer en casa los tamales, mejor. Si no, la sugerencia es comprarlos ya elaborados, ¿no? Vean nada más. Bañaditos. Ok. Lo vamos a decorar con su tomatito que habíamos ya previamente salteado junto con los tamales. Sí, voy a acercar todo lo que vamos de guardación para que no diga el chef que no tiene un excelente asistente. Muy bien, muy bien. A ver si no se nos pone celosa. ¿Tania? No, Tania está al pendiente también siguiendo al paso toda la receta. Está prendiendo. Sí, sigue a la distancia, pero está bien al pendiente, chef. Sí, sí, muy importante. Entonces, ya tenemos los tamalitos, ya tenemos toda la guarnición. Ahora las vamos a decorar con un poquito de granitos de elote. Eso es para no comerte los tamales comunes, nada más así hay que darles una presentación, un sabor un poquito más atractivo y más agradable. Ya estamos terminando de montar y voy a aprovechar para mandar un saludo muy, muy especial a Héctorín López, López Núñez, que él siempre, siempre ve el programa antes de irse a la escuela. El ratito que alcanza a ver siempre está al pendiente de nosotros y le mandan un beso muy grande porque es un pan. No va a la escuela, sí va a la escuela, pero va, no sin antes ver el programa, aunque sea un ratito nos ve. Si no ve el programa, no vaya a la escuela. Ya escuchas, Héctorín, gracias por estarnos viendo. Un beso muy grande. Muy bien, aquí lo vamos a decorar con un poquito de cilantro para perfumarlo, ¿no? Ah, ya está la presentación, vean nada más. Esa es una presentación sencilla, cualquier ama de casa la puede realizar. Pero deliciosa. Obviamente nos brincamos el paso nada más de la licuada, pero la licuada no trae nada de consecuencia. Bueno, pues, chef. Los ingredientes los tenemos, los dimos, ahí tienen todo. ¡Tatán! Muchísimas gracias al chef Jorge Partida por esta deliciosa receta, tamales de elote en salsa poblana, algo muy delicioso. Muchísimas gracias, chef. No, al contrario. Saludos a su familia, porque siempre está al pendiente del programa. Sí, nos ven todos los días. Y también a mi estilista que me dijo, ay, me mandas un saludo también, me dando peloncito. Muy bien, un saludo muy grande. Vamos al otro lado del estudio, Tania, Felipe, ¿dónde están ahora?